¡Bo! 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 Es un grupo, ¿es improvisación? ¿Qué onda tu gorrito? Es morado el condón, negro. Cada vez esto es centro. Vos hijas de negro, concentro. Ser bien, no importa. Es cristal que represento. Es todo improvisado, hermano, nada preparado en vano. Va a ser tu muerte, tu suerte que ya está desjurado. No importa. Si yo rapeo, es mi chame, hermano, si yo golpeo. Vamos a esas piezas. ¡Bo! 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 Como conectamos, vamos con la igualdad Vos solamente sos de la falsedad Te pones un concón, folio fluorescente Pa' que te labran la oscuridad Re chiquita Tu novia te dice muy contra fruta Y vos decís así que no usas el camaleón En la improvisación Que yo tengo un condón Pero ese color te va a quedar el marrón Y que sé yo, solamente para flashear Si, tengo el estilo que pega en la pista Por eso que puedo matar Si se piensa que cabe contra mí Me puede ganar No es un ogro, tú logros No, todavía no podés lograr Y pasé, pero nunca se fue Si como vos sabés Si conmigo vos no entendés Ni te prendés Vos te pensás que tenés el motor ¡Bom, bom, bom! ¡Bom, bom! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Bom, bom! ¡Bom, bom, bom! Yo, 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 yo Hace así el hulo en una Hace tronqueza Pero tu free no lo puede Porque no pisa mi cuadra Que te lo hago así Como un MC te acota así Sí, en serio Porque repetiste tres veces Palabras mismas Hacemos rimas Y no más en la carisma Afa Solamente tu estilo es una estafa No encaja en la baraja Tu rima está en estafa Un estafador que a nosotros no nos estafa Así Porque vos te ven enfrente de la estufa Tu paso no me pega ni siquiera gusta Así No me pones vendir ni se me gusta Donde quieras te lo dice Te tiro con catapulta No te insulta Atrás de la marea se oculta Rima fea como la tuya Jets no tienen pregunta Si solamente entro en el tral hermano yo ataco Si quieren hacerlo seguramente va a ser pacto No pueden hacerlo contra este gran impacto Que la estufa es tu falso si a vos no te pega ni el palco Nego está en retisura Te agarra estructura Cada vez que entro a rimar solamente Vos sos una lupa Cada vez que entro a rimar Tu rival te va a matar No le gusta el morado Tu mujer muy le gusta el tulipán Adelante A mi me gustan las flores Ay no la captaron Pero bueno He escuchado el cristal Aplausos guachos 1, 2, 3, 2, 1 Pasa el uno